Hola familia, ¿cómo están? Soy Alex y bienvenidos a un nuevo video. Y seguimos en este 2024 con la sorpresa, ya después de haber superado incluso los 100.000 seguidores y gracias a todos ustedes por este gran apoyo que hemos recibido en todo este tiempo en nuestro canal de YouTube. Este carro del día de hoy recuerdo muy bien por allá en el 2007 cuando pasé por un concesionario de Mazda y lo vi que estaba recién llegadito como año 2008, incluso lo tenían así como en una montañita, muy bonito. Este Sexapil que tiene este carro es bien pequeñito, pero me enamoró desde ese momento. No es tan grande por supuesto como el Mazda 3 como autos de una categoría superior, incluso de su misma categoría, de los más pequeñitos. Y por supuesto vamos a detallarlo parte por parte como ya se volvió costumbre en nuestro canal de YouTube porque tiene cosas negativas, pero también tiene cosas bastante interesantes que yo sé que a ustedes les va a gustar mucho. Y les puedo adelantar algo, es un carro a prueba de balas y muy caro de comprar en nuestro mercado nacional. Así que familia, bienvenidos a Auto Latino. Y hoy vamos a analizar profundamente al Mazda 2 en su primera o segunda generación, según como lo conozcas en tu país, año 2014 con transmisión automática. Bueno, vamos a detallar parte por parte este carro. Tenemos la misma llave tipo navaja que incluso se esconde. Me gusta mucho, también lo tienen los Mazda 3, incluso hasta los de segunda generación. Tenemos una cartera totalmente en plástico, plástico rígido, incluso los descansabrazos son rígidos al tacto, pero se sienten de una calidad durable, se sienten de unos muy buenos materiales, se sienten duros. Los tiradores también, este vidrio se baja a un solo toque automáticamente, eso también me gusta mucho. Es peor retrovisores eléctricos, es el tirador de una gran calidad y cabe una botella de tamaño mediana. Este asiento se puede regular de manera mecánica para arriba y para abajo muy bien. Y una vez ingresamos al habitáculo de este carro, sentimos una cabina agradable, teniendo en cuenta en el año en que nació, por supuesto. Tenemos un timón totalmente forrado en cuero y para poder mover esta pantalla, para poder mover el radio, tenemos aquí también estos tiradores de una gran calidad. No tenemos luces automáticas, no tenemos ni para luces automáticas. Tenemos dos agujas tradicionales, la de las revoluciones, a qué velocidad vamos. Eso sí, infortunadamente no tenemos la temperatura del motor, qué mal. Tenemos simplemente un testigo para cuando el motor está caliente o cuando el motor está frío. Y tenemos una pantalla diminuta, donde tenemos el odómetro parcial y tenemos cuántos kilómetros tenemos hasta ahora. Tenemos toda esta plancha superior de una calidad rígida, por supuesto, pero se siente durable, se siente de una muy buena calidad. Esta consola central un poquito diferente, que viene partida en dos, acá, en donde tenemos el conector 12 voltios para poder convertirlo y cargar nuestra tecnología. Y tenemos un puertico USB muy bien, algo que no se veía muy frecuentemente y tenemos un jack 3.5. Tenemos freno de mano mecánico, por supuesto, y no tenemos dónde poner vasos aquí en esta parte trasera, simplemente aquí en esta parte de adelante. Y tenemos cómo poder dividir esta gavetica, me parece muy bien, como para ordenar el habitáculo. Eso sí, no tenemos descansabrazos. Aire acondicionado, por supuesto, una transmisión de cuatro velocidades, aquí con este tipo gatillo, totalmente forrada en cuero, me gusta. Y para poder encontrar una mejor posición de manejo, tenemos regulación en este timón, pero simplemente altura más no en profundidad. Nos hace falta cositas aquí, no tenemos control electrónico de estabilidad, por supuesto, dos bolsas de aire. Esta pantalla no es totalmente original de fábrica, el original es un radio totalmente sencillo, que incluso le caben varios CDs. No tenemos techo, una cojinería de gran calidad, por supuesto, me gusta. Para personas como yo, que no somos personas muy anchas, personas muy grandes, está bien este carro en cuanto a habitabilidad. Incluso algo distinto a lo que venían presentando muchos productos un poco más económicos para ese momento. Ya aquí en esta parte no tenemos dónde poner una botella en esta cartera. El descansabrazos es totalmente rígido al tacto, un muy buen tirador, por supuesto. No se abate simplemente con un solo toque. Y estas manejas también de una gran calidad, incluso son tipo cromada. Una vez ingresamos a este habitáculo, yo creo que las palabras sobran, ustedes ya se pueden dar cuenta, aunque estoy detrás de mi posición de manejo y recuerden que esta es transmisión automática. Al tener transmisión automática, tengo una conducción un poco más relajada, es decir que este asiento está más hasta atrás. Si este asiento o si este carro fuera transmisión mecánica, este asiento estuviera un poquito más hacia adelante y tuviera un poquito de mejor distancia para las piernas. Tenemos dos bolsillitos aquí detrás de los asientos, no tenemos asideras, infortunadamente punto negativo, pero sí tenemos para poner aquí una camiseta. Tenemos dos apoyacabezas, nos hace falta el tercero o el de la mitad y no tenemos descansabrazos. Y tampoco tenemos amenidades aquí, como por ejemplo un portavasos, como por ejemplo un conectorcito, aunque no era normal encontrar amenidades para ese momento en el que nació este carro. Este Mazda de primera generación en nuestro país, o bueno, es de segunda generación, porque el de primera generación se conocía como Mazda Demio. Y este auto cuando llegó en el 2007, como 2008, fue un carro que empezó a impactar mucho por ese diseño, por lo pequeño, por lo fácil, por lo práctico, porque tenía una mirada y ya se empezaron a ver un poco más esas farolas en acrílico como tal, ya no tanto en vidrio, y grandes, generosas, de una muy buena mirada. Y ya en este carro empezábamos a ver un gran salto en ajuste, en ensamble, en esas tolerancias entre el bumper, entre las farolas, incluso este carro empezó ya a incorporar timón en cuero, que no era muy normal en ese tiempo de ver carros así, porque veníamos detrás de ver Corsas, de ver Alegros, de ver Corsas Evolution, de ver Aveos como tal, y carros que nunca impresionaron mucho por su diseño, eran carros muy sencillos y carros que no pretendían venderse como carro deportivo o como tipo deportivo, por lo menos. Ya cuando llegó este Mazda 2, por este precio, aunque no llegó barato, por supuesto, Mazda nunca ha tenido carros totalmente baratos, pero siempre nos ha dado cositas bastante importantes. Por ejemplo, compramos este carro, que es diminuto, es bien pequeño, pero encontramos cosas bastante atractivas. Si hablamos del peso del auto, es un carro muy ligero, un carro en el cual, cuando abrimos el capot, sentimos que no pesa absolutamente nada, está bien presentado, se siente incluso, tiene un cobertor que ayuda un poco para la insonorización, por supuesto, el cerrado de las puertas, eso me gusta bastante en este carro. Todas estas piezas, aunque son de plástico duro, se sienten de una gran calidad y parecen no descomponerse, el carro está muy bien ajustado y permanece en el tiempo, teniendo en cuenta también que viene ya con rines 15 en aluminio, de un bonito diseño, aunque estos no son los originales, su propietario se los ha cambiado por unos rines un poco más atractivos, más deportivos. La cojinería, de bonito diseño, también incluso, es de una muy buena calidad, es de lona y esto dura muchísimo tiempo. Y la cojinería en cuero, sí que se diga, porque venía una versión en cuero y simplemente pagaba uno un poquito más. En cuanto a lo equipamiento que tenemos, es un equipamiento muy básico, de hecho el Ford Fiesta se lo lleva y lejos, pero es un carro que es muy económico de mantener, es un carro que nunca falla, es un carro que es bien confiable y de hecho se consigue al mismo precio de un Mazda 3. Un Mazda 3 ya lo encontrábamos, por supuesto, igual con el Megane 2, igual con carros un poco ya más potentes, pero la categoría de arriba y lo veíamos muy bonitos y muy atractivos, pero en esta categoría el Cemento V no era fácil encontrar y normal encontrar carros tan bonitos, con esta presencia, con este corte trasero, con ese pilar C que se veía un poco deportivo. El sedán no se vendió mucho, infortunadamente es muy nalgón, incluso el de esta siguiente generación, Skyactiv, como muy nalgón, como va muy hacia arriba y como que baja mucho la línea de la cintura, entonces por ese lado, digamos que esos no son carros que se vendan mucho, aunque la última generación sí se vende mucho como sedán, porque las personas hoy en día se volvieron más familiares y necesitan más espacio en bodega. Ahora, en cuanto al equipamiento, tenemos un equipamiento básico, sus cuatro vidrios eléctricos, sus cuatro retrovisores eléctricos, este timón forrado en cuero está totalmente en muy buen estado, incluso este cuero sí dura mucho más y se siente de una gran calidad, no como los de ahora, que incluso en el Mazda 3 y en el Mazda 2, cuando tienen timón forrado en cuero no duran mucho, son como muy durables. Toda esta consola central se siente muy austera, un carro que no tiene ni luces automáticas, ni limpiaparabrisas automático, escasamente, tenemos frenos ABS con EVD escasamente, pero en el manejo, si no me quejo, es un carro muy divertido de manejar, es un carro suavecito, un carro que su insonorización no es mucha, por supuesto, pero como no pesa más de una tonelada, es supremamente ligero, es un carro que simplemente con acelerar y con esa transmisión de cuatro velocidades, no necesitamos más. No tiene modo secuencial, infortunadamente me hubiera encantado, pero sí, como ves, con convertidor de par, si aceleramos bruscamente, él interpreta que necesitamos torque, inmediatamente baja una marcha y nos entrega más par, y eso me gusta de este carro. Eso sí, si necesitas habitabilidad, si necesitas espacio de este Mazda 2, no es para ti definitivamente. Si las personas se quejan del Ford Fiesta, en este se van a quejar muchísimo más. Y tenemos cositas a considerar como por buscarle algo negativo al carro, por supuesto, aparte de su habitabilidad, solamente dos cabeceros en la parte trasera, la bodega es aproximadamente de 260 litros, es muy pequeña, pero estamos bien, aunque se abate 60 cuarenta para llevar carga y pasajeros al mismo tiempo. Tenemos una cara muy bonita, muy agradable, con exploradoras, tenemos una transmisión de cuatro velocidades hacia adelante, los rebajes, cuando va mermando la velocidad, no los hace sentir, se siente de una manera confortable, es una transmisión solamente de cuatro velocidades, en ese momento no habían de seis, pero es bastante confiable. Y todo esto lo comparte con un motor de 1.5 litros, de 103 caballos aproximadamente, y 133 newtons metro de torque, para mover de este auto aproximadamente menos de una tonelada, incluso es un carro bien ligerito, el consumo del combustible es bueno de este carro, tranquilamente hace 40 kilómetros por galón con bastantes trancones, es un carro que para ir a la fija, pero eso sí, ten en cuenta que es un carro que no mide más de cuatro metros de largo, es un carro chiquitico, esto es una cosita de nada, pero es muy agradable, eso sí, nos falta sunroof, no tenemos cosas bastante agradables, por ejemplo, una transmisión mecánica que ya la tuvimos en el canal, de cinco velocidades hacia adelante, también es un carro que se mueve bien, incluso puede llegar a consumir menos combustible, pero eso es para las personas miedosas, o personas que de pronto quieren un auto confiable, y verse bien presentadas, y apenas iniciaron el mundo Mazda, este carro les va a hacer la tarea de manera perfecta, y como cosas positivas, tenemos toda su botonería, y todos sus tiradores de gran calidad, estos aquí para poder mover las plumillas, para poder encender las luces, se sienten de una muy buena calidad, de hecho, también el motor que es de cuatro cilindros, 1.5 litros, es cadenerito, así que está libre de mantenimiento, para cambiarle la correa de distribución, pero como dice el Gran Combo de Puerto Rico, si te quieres divertir, un carrito muy estable, es un juguetico, es un carro que se comporta muy bien en las curvas, la dirección es electrohidráulica, por supuesto, es una dirección que no es muy suave, no es muy anestesiada, incluso se siente un poquito durita, es directa, no es muy esponjosa, como por ejemplo, un carro de menos categoría, como por ejemplo un Hyundai Getz, como por ejemplo un Aveo, que esas palancas son todas esponjosas, no en la transmisión automática, los cambios son un poco más precisos, aquí pagas más, y es un carro muy costoso de comprar, pero es un carro que vale la pena, siempre y cuando lo empieces a entender, de que es un carro muy pequeño, que es un carro para diferentes tipos de personas, que no necesitan ese tipo de habitabilidad, que no tienen familia, y si quieres una más habitabilidad, pues ya tenés al Hyundai Accent, ya tienes de pronto el Ford Fiesta, incluso en su versión Sedan, que tiene un poquito más de habitabilidad que este carro, también encuentras otro tipo de carros, como por ejemplo el Kia Rio, pero que es muy costoso, que es un carro que tampoco falla, pero si este carro tuviera, tan solo un poquito más de habitabilidad, se fuera excelente, porque Mazda siempre nos ha dejado muy claro, sus categorías, si ves el Versa junto con el Sentra, difícilmente logras notar la diferencia, en cuanto a tamaño, pero cuando ves un Mazda 2, y cuando ves un Mazda 3, la diferencia si se siente, y se siente de manera importante, se siente de manera lógica, de manera fácil reconocer, cuando es un Mazda 2, y cuando es un Mazda 3, porque este carro es muy chiquito, respecto a un Mazda 3, pero el manejo de este carro, si es muy divertido, es como un Volkswagen Gol, así, cada carro representa algo, representa algo, que hace las cosas muy bien, por ejemplo, el Hyundai X, es un carro a prueba de bala, es un carro muy confiable, este también, pero nos da precisamente eso, algo que otros carros, de pronto, no pueden llegar a dar, como por ejemplo, cuando hablamos de este mismo valor, como tal, aunque no son competencia, tan directa, tan directa, el Renault Sandero, es un carro que el manejo, no es para nada deportivo, pero aquí, es un carro que, lo hace de una muy buena manera, es un carro que la suspensión, Mazda siempre nos ha intentado dar, ese tipo de cosas, y cuando este carro llegó en el 2008, wow, siempre ha sido, uno de los carros que a mí me ha encantado, por poco dinero, fácil de mantener, y que no consume, muchísimo combustible, Amelia, hasta el próximo video, muchísimas gracias a Jerónimo Quintero, por permitirnos grabar, este auto para todos ustedes, este 2014, muy bello, en este blanco, totalmente perlado, muy bonito, que da sus destellos, como tal, y en su habitabilidad, a lo ancho, no está demasiado mal, está bien, como para personas como yo, Amelia, hasta el próximo video, suscríbete, es gratis, y activa la campanita, para que sepas, cuando subimos un nuevo video, hasta el próximo video, chao. Y quiero que quede algo bien claro, para que ustedes puedan tomar la decisión, de una manera un poco más fácil, de comprar este carro, este carro, destaca, por algunas cosas bastante importantes, su confiabilidad, su diseño, y que consume poco combustible, podríamos meter esa tercera opción ahí, pero, si hay algo, que este carro hace bien, es el manejo como tal, si Nissan, en su carro bien económico, que es el March, se mueve muy bien, y que muchos de ustedes lo aplauden, que porque es un carro muy rápido, este también, me gustaría poder poner en el paredón, poder poner en un drag race, este carro, mecánico por supuesto, con un Nissan March mecánico, porque, que carro para ser tan explosivo, es un juguetico, es un carro, que lo hace de la misma maravilla, el Nissan March, no tiene con que competirle directamente, a este carro, en refinamiento, y no tiene con que competirle, en algo de equipamiento, como por ejemplo, el timón forrado en cuero, cositas así por el estilo, incluso en diseño, pero el Nissan March, también es un juguete, que se mueve de una muy buena manera, y este, es un carro muy divertido, de conducir, solamente le falta paletas, detrás del volante, pero que carrito, para moverse también, y el Nissan March.